grabar, ya estoy grabando, bien, voy a compartir pantalla para mostrar el problema que vamos a hacer el día de hoy, que lo pregunté alguna vez en un examen, en una evaluación, ya, voy a hacer un poquito más chico para que ustedes lo puedan leer, para que se empapen con el problema y después entre todos juntos lo vamos a resolver. Ya, lo voy a hacer más chico, está ahorita, por ejemplo, en 160, por lo menos que esté en 100%. Ya, ahí está, ese joven es el problema, ya. Ya, esa es la leída, tiene unos 3-4 minutitos para leer el problema, y claro, hay que identificar, por ejemplo, acá las diferentes alternativas, o sea, hay que construir dos cosas. Por un lado hay que construir el árbol de decisión y por otro lado el árbol de probabilidad. Ya, bien, entonces, léanlo, el PAP-PC con el problema es parecido a la anterior que hicimos el día miércoles, ya, y luego entre todos juntos lo leemos y bueno, lo resolvemos. Ya, vayan entonces lecturando, tiene unos 5 minutos, son las 6.45, me conecto nuevamente a las 6.50 para resolverlo entre todos juntos, ya. Bien, vaya leyendo. Bien, vaya leyendo. Gracias. 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 Bien, Jóvenes, entonces vamos a comenzar, pero ahora ya lo han leído. permíteme un momentito voy a dejar de compartir para este comenzar a tapar porque aquí todo está construido ya está la clase preparada digamos pero lo voy a tapar para que podamos para que ustedes junto conmigo vamos digamos respondiendo a la pregunta entonces permíteme un momentito voy a tapar el arbolito este voy a hacer más grande entonces y aquí voy a ir tapando las diferentes alternativas esa es una esta es la otra ups ahí voy a tapar también los valores monetarios esperados para que ustedes lo calculen para que ustedes hagan los cálculos los cálculos biliares ya ahora acá voy a tapar también los diferentes eventos para que ustedes me digan cuáles son los eventos ahí lo tapo esto de acá ya ahora voy a tapar los valores de probabilidad es justo es justo y necesario taparlo control c control v este igual lo tapo ya y también voy a tapar las probabilidades y disculpe dicen algunos compañeros en el grupo si los podría aceptar por favor ya los acepté hace rato ya no hay ni uno que quiera entrar ahorita todos están aceptados cuando quieren entrar sale aquí en la pantallita indicando que quieren entrar pero hasta ahorita por ejemplo no aparece nadie digamos cuando compartan tal vez aparezca tal vez entonces acá ahora estoy con el árbol de probabilidad lo voy a tapar también ups insertar ya ese lo tapo aquí tapo la otra el otro arbolito la otra rama aquí tapo la última rama tapo las probabilidades condicionales y también tapo acá lo que corresponde para las actualizaciones de las probabilidades o sea aplicando el teorema de Valle estoy preparando una guía jóvenes una guía ya este yo creo que termino el lunes ya va a estar para la venta el día martes o sea es una guía para esta materia es donde hay donde hay definiciones hay problemas resueltos hay problemas propuestos digamos de todo el avance de la materia lo que pasa es que acá por ejemplo en clase solamente hacemos unos cuantos ejercicios por el tiempo pues pero yo ya en esa guía le he puesto más ejercicios más problemas tiene más material digamos para la segunda evaluación y para el final ya esto va a estar a la venta en una fotocopiadora en realidad digamos es un preámbulo de un libro que voy a publicar o sea pero antes de publicar los libros o sea los tengo como guía ya y claro van a aparecer algunos errores digamos y eso tengo que pulirlo no inclusive ustedes me pueden decir en algunas partes que donde hay un error digamos ese descálculo error de forma o error de fondo en este año yo lo voy a pulir eso entonces ya para el próximo año bien pulidito lo lanzo como un libro directamente no pero por el momento se llama guía es una guía donde abarca está abarcando este casi el 95% de la materia hay un 5% que me falta que no lo voy a colocar ¿por qué? porque como este es un trimestre digamos porque no es un semestre no vamos a poder llegar ahí ni cantando digamos ¿no? Jamaica Nicaragua no llegamos ni cantando y entonces esa guía lo voy a dejar va a estar en una fotocopia ahora yo voy a hablar con Pacífico con la administradora del grupo le voy a mandar la ubicación y para que pasen digamos a comprarlo los que quieran comprarlo ya está ejercicio resuelto o sea aquí en clase hacemos algunos ahí hay más ejercicio resuelto ejercicio propuesto inclusive los problemas de tarea están ahí digamos y le voy a decir bueno me van a hacer el problema tanto 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 de esa guía ok vale 120 boliviano bien entonces dejo de compartir a ver dónde está ahora sí vamos compartiendo ya aquí está entonces voy a comenzar bien comparto pantalla para que de una vez lo resolvamos ¿listo? bien acá casi recién salió ya son 13 personas que quieren conectarse vea aquí sale ya lo estoy admitiendo para que comencemos a resolver junto con ellos más entonces la guía va a estar listo yo creo que para la venta el día martes ya martes a mediodía ya puede de todas maneras yo voy a mandar un mensaje a Pacífico para los que quieran comprar que compren digamos no 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 es obligatorio ya pero que lo compren es bueno que pongan su nombre su registro y su firma para saber quiénes quiénes han ido digamos ya bien entonces comenzamos jóvenes comenzamos este es el ejercicio ya vamos lecturando este comencemos dice un fabricante debe decidir si le abrirá crédito a un revendedor ya que desea una cuenta en la compañía la experiencia pasada con nuevas cuentas muestra que 50% son malos riesgos 30% son riesgos medios y 20% son buenos riesgos ya entonces pero bueno la parte que está aquí digamos subrayado con negro aquí nosotros podemos darnos cuenta de que el árbol de decisión tiene dos alternativas dice no un fabricante debe decidir si le abrirá crédito a un revendedor o sea que la primera alternativa sería abrir crédito y la otra opción sería no abrir crédito ya entonces podemos ir hasta acá hasta este punto ir construyendo el árbol de decisión entonces a ver permítame voy a tapar esta esta ganancia esta ganancia ¿dónde está? permítame voy a tapar porque este monto lo vamos a calcular digamos ya entonces son dos opciones ya colocamos el nodo de decisión primera primera alternativa abrir crédito ya y la otra alternativa obviamente sería digamos no abrir crédito no abrir crédito ya entonces hasta ahí por ejemplo ya tenemos dos opciones dos alternativas hasta este punto ahora luego aquí tenemos subrayado pero tampoco corrugado decimos la experiencia pasada con nuevas cuentas muestra que 50% son malos riesgos 30% son riesgos medios y 20% son buenos riesgos entonces podríamos decir lo siguiente aquí al final de cada rama de decisión aparecen aparecen tres estados de la naturaleza pero claro que esos estados hay que todavía actualizarlo pero bueno se lo va a actualizar uno sería este que son malos riesgos el primero digamos el S1 el S2 sería riesgos medios y el S2 serían buenos riesgos pero bueno ya entonces sabemos que de este nodo de al final de esta rama de decisión aparece un nodo de probabilidad y van a salir tres ramas que tenemos que actualizarlo con el teorema de Bayer aquí lo mismo no abrir crédito aparece un nodo de probabilidad y acá salen tres eventos que tenemos que actualizarlo pero antes de actualizar podemos ir construyendo simultáneamente a nuestro árbol de decisión el árbol de probabilidad porque estas son probabilidades a priori ya son tres tres ramas la una es la primera digamos la experiencia pasada con nuevas cuentas muestra que 50% son malos riesgos una rama malos riesgos 50% S1 digamos la otra S2 30% le ponemos riesgos medios y la última S3 20% buenos riesgos entonces comenzamos a hacer el árbol de probabilidad ya ya entonces acá tengo tres ramas ya tres ramas la primera rama malos riesgos ¿cuánto es? 50% ya aquí está eso está en el enunciado dice ¿no? con nuevas cuentas muestra que 50% son malos riesgos 30% son riesgos medios 30% sería acá digamos al medio 30% son riesgos medios ese sería el S2 ahora y el último el último dice y 20% son buenos riesgos entonces buenos riesgos sería el S3 el S3 y claro para que para que dé uno tiene que valer 0.20 entonces estas son probabilidades a priori que tenemos que actualizarlo seguramente más adelante nos va a dar un nuevo nuevo evento que acá tenemos que actualizar utilizando el terreno de valle y entonces hasta aquí hasta esta parte de acá de que está subrayado corrugado digamos ya está construido nuestro árbol de decisión la primera parte y nuestro y parte de nuestro árbol de probabilidad ahora dice si se extiende el crédito el fabricante puede esperar perder y bueno estos son digamos ya ganancias si se extiende el crédito el fabricante puede esperar perder 30.000 con un mal riesgo y a eso podemos ir colocando o sea si se extiende el crédito abre crédito el fabricante puede esperar perder 30.000 con un mal riesgo y entonces aquí hay decíamos que hay este tres de este árbol de este nodo de probabilidad salen tres eventos el primer evento es malos riesgos un segundo evento riesgos medios y el último buenos riesgos ya entonces está mal riesgo vamos colocando esas ganancias repito si se extiende el crédito o sea si se abre el crédito el fabricante puede esperar perder 30.000 con un mal riesgo entonces mal riesgo es acá ya este sería voy a sacar este de acá no este de aquí a ver este es mal riesgo ya y cuánto espera perder negativo negativo menos 30.000 ya estoy tapando acá este la probabilidad condicional listo ahora vamos con la segunda aquí está digamos con un mal riesgo si se extiende el crédito el fabricante puede esperar perder 30.000 con un mal riesgo ganar 25.000 con un riesgo medio entonces aquí es mal riesgo acá es buen riesgo bueno ah perdón a ver dónde está dónde está vamos vamos a querer con cuidado esto aquí está el fabricante puede esperar perder 30.000 con un mal riesgo ganar 25.000 con un riesgo medio ah está bien 25.000 riesgo medio el de la mitad riesgo medio cuánto tiene cuánto tiene cuánto va a ser la ganancia 25.000 ya está ya ahora sigamos lecturando eh ya está con un riesgo medio y ganar dice 50.000 con un buen riesgo entonces esta esta ramita sería buen riesgo ya cuánto 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 va a ganar 50.000 positivo ya bien continuando entonces ya está ya está digamos hasta aquí ahora si no se abre crédito estaríamos por esta rama por esta rama no abrir crédito si no se abre crédito el fabricante no gana ni pierde dinero o sea que es cero ahí no gana ni pierde ya que no realiza ningún negocio con el revendedor por lo tanto acá no abre crédito hay malos riesgos riesgos medio y buenos riesgos no 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 pierde ni gana por lo tanto esto es serapio ya no no cero ganancia cero en riesgo en malos riesgos riesgos medio y buenos riesgos bien entonces ya está construido nuestro árbol de decisión ya hemos tomado en cuenta todos los datos desde aquí del principio hasta aquí hasta este punto ahora acá yo tengo lo tengo digamos este en esta parte en esta parte que está seleccionada se encuentra el nuevo evento que va a entrar para actualizar para que actualicemos las probabilidades a priori dice considere que antes de tomar una decisión el fabricante descrito en el punto anterior pagó dólares mil por una investigación de crédito de revendor de revendedor o sea esta investigación de crédito no 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 es no es no es gratis en este problema dice que vale mil dólares ya claro pero esto esta investigación este tampoco es digamos este no es no es absoluto si puede ser este no es absoluto en realidad nada es absoluto puede que puede que tenga puede que sea que tenga un cierto que tenga un cierto o sea puede que sea que no sea que no sea digamos tan una información fidedigna ¿no? ya el reporte indica que el revendedor es un mal riesgo entonces hacen una investigación de crédito del revendedor y una vez investigado se demuestra que que el revendedor es un mal riesgo ¿ya? entonces aquí colocamos en el arbolito de probabilidad colocamos acá PDM el reporte indica que el revendedor es un mal riesgo ya pero pero en realidad digamos haciendo esta investigación del crédito puede salir tres opciones ya por ejemplo acá acá es condición del problema de que salga y diga que el reporte indica que el revendedor es un mal riesgo pero también este reporte puede indicar que el revendedor es un buen riesgo o también puede indicar digamos este que el revendedor es un riesgo promedio ya pero entonces hay acá por ejemplo este reporte este reporte puede lanzar puede lanzar este tres opciones ¿ya? en este caso indica que está ya condicionado el reporte indica que el revendedor es un mal riesgo ya pero el reporte repito también puede indicar que es un riesgo medio o que es un buen riesgo entonces hay tres opciones ya pero acá está con rojo lo que indica el reporte ya coma pero el fabricante sabe que la investigación de crédito no es totalmente confiable y lo que yo les decía pues no nada es absoluto ya no es totalmente confiable ya la oficina investigadora acepta que considerará a un riesgo promedio como un mal riesgo 30% de las veces y a un buen riesgo como un mal riesgo 5% de las veces considerará correctamente a un mal riesgo 90% de las veces acá me faltan las veces ya entonces la parte que está con color con color celeste o azul está mostrando las probabilidades condicionales esas probabilidades condicionales hay que colocarlas en el árbol de probabilidad ya ya a ver permítame voy a hacer lo siguiente entonces voy a hacer voy a hacer un copy de esto ya porque aquí están las probabilidades y para no estar subiendo bajando bajando subiendo lo voy a prender aquí abajito a ver permítame voy a ocupar esta dice una consulta llame señorita la escucho soy todo oídos esta esta nueva probabilidad que indica para hacer el árbol de probabilidad no ves no siempre da uno cuál esta es la que va la que va a empezar a colocar usted ya no lo que pasa es que lo que pasa no no eso no tiene por qué dar uno ahorita le explico por qué ya construyo primero el arbolito y después le explico ya ya pero no no necesariamente puede quedar un caso de uno pero no necesariamente ya permítame colocar primero esto le pondré los valores y después le digo por qué no va a tener que dar uno ya no se me adelante digamos ya a ver esto lo voy a poner un poquito más para que se vea todo ¿no? ya esto lo traje de arriba lo voy a poner acá para ir construyendo ya dice no estábamos hasta acá ya habíamos hecho que eran tres opciones ¿no? mal riesgo riesgo promedio buenos riesgos ahora dice ¿no? este lo he copiado de allá arriba la oficina investigadora acepta que considerará a un riesgo promedio como mal riesgo este 30% de las veces y a un buen riesgo ya como mal riesgo 5% de las veces considera correctamente un mal riesgo 90% de las veces ahora lo que yo quiero que ustedes me digan ¿dónde voy a colocar estas probabilidades condicionales? ya no se olviden que acá tengo un nuevo evento ¿no? que el reporte indica que el revendedor es un mal riesgo y esta M que le he puesto es de mal riesgo ya si fuera digamos de buen riesgo le hubiera puesto una B acá y si hubiera sido digamos un riesgo promedio acá le hubiera PDP le hubiera puesto ya entonces hay que colocar esta probabilidad condicional ya a ver ¿quién me da la pauta? ¿cómo? ¿dónde comienzo? ¿dónde colocó este 30%? eso es lo más complicado de este problema ubicar las probabilidades condicionales y uno lo ubica leyendo leyendo y va y de acuerdo eso uno va ubicando a ver ¿quién me da la pauta? ¿dónde coloco el 30%? acá ya ya sacado yo las ramas el 30% va en riesgos medios el 90% va en malos riesgos y en buenos riesgos va al 0,05 ya un ratito un ratito ya entonces yo ya que he sacado las ramas una rama para allá otra para acá otra para acá entonces aquí hay que colocar las probabilidades condicionales ¿sí? a ver ahora sí dígame de nuevo ¿dónde coloco este 30%? aquí arriba ¿al medio o abajo? al medio al medio ya vamos leyendo la oficina investigadora acepta que considerará a un riesgo promedio aquí está riesgo promedio riesgo promedio riesgo promedio es lo mismo estamos acá en la rama del centro como mal riesgo 30% de la vez efectivamente su compañera tiene razón como acá decía riesgo promedio o riesgo medio es lo mismo estamos en esta rama como mal riesgo 30% de la vez aquí entonces se nota la probabilidad de M dado S2 sería probabilidad o sea P de M una raya oblicua y S2 ¿ya? aquí lo anotamos mire ahí está ¿ve? probabilidad de M dado S2 ¿cuánto vale? 30% ahí está el 30% ahora seguimos lecturando hasta aquí ya está digamos ¿no? y a un buen riesgo y a un buen riesgo a un buen riesgo y a un buen riesgo pero ¿dónde está? aquí está el buen riesgo estamos en esta rama última a un buen riesgo como mal riesgo 5% de la vez entonces quiere decir acá estamos por esta rama porque aquí dice y a un buen riesgo estamos en esta rama última aquí anoto la probabilidad de M ¿no? porque el reporte que indica que es un mal vendedor dado dado S3 ¿cuánto es su probabilidad? 5% 5% ahí está en proporción es 0,05 bien considerará correctamente a un mal riesgo aquí es mal riesgo considerará correctamente a un mal riesgo 90% de la vez entonces aquí anotamos la probabilidad de M o sea PDM dado la línea oblicua dado S1 probabilidad de M dado S1 ¿cuánto vale? 90% de las veces efectivamente acá es 0,9 eso es lo más complicado digamos y no es tan complicado porque uno lo va leyendo y de acuerdo a la lectura va colocando estas probabilidades condicionales claro que estas probabilidades condicionales están condicionadas tomando en cuenta este reporte ya que el reporte indica que el revenador es un mal riesgo ya ya ahora la compañera que me preguntó su compañera ¿por qué la suma no da? ¿da la suma de estas probabilidades da o no? dice no ya ya este no da más fíjense mire 0,9 más 0,3 ¿cuánto es? es 0 ya pasó de 1 ya ¿no ve? sería 0,12 ¿no? ¿o cómo es? 0 1,20 sería ¿no? 1,20 1,20 y acá sería 1,25 o sea no aquí en las ramas en las problemáticas a priori aquí la suma por ley tiene que dar 1 la suma aquí esto no porque de aquí pueden salir 3 ramas 3 ramas porque este problema se lo puede se lo puede por ejemplo yo puedo sacar otra ramita otra ramita con color verde digamos o si no con color con color negro digamos acá acá puedo sacar otra rama ups un momentito puedo sacar una rama en este problema se puede sacar otra rama ya depende de cómo tiene enunciado digamos aquí otra rama y podemos sacar una última rama este no lo dejamos con celeste nada más digamos para no estar levantando los colores ya ahora sí pasa lo siguiente este le decía yo hace rato que este reporte no es confiable no es 100% pues no tiene siempre puede tener un cierto grado de error este reporte puede indicar aquí indica el reporte que el revendedor es un mal riesgo por eso le he puesto M pero pudiera ser que el reporte indique acá lo voy a colocar aquí abajito aquí abajito aquí abajito a ver permítame acá pudiera ser ya ya lo voy a poner así nomás sin modificarlo ahí acá pudiera ser que el reporte indica que el revendedor es un en este caso sería como es mal riesgo riesgo promedio digamos acá yo le puedo poner así P o si no bueno le voy a poner P indicando riesgo promedio acá por ejemplo indica que esta sería una probabilidad me voy a inventar ya por decir 0,06 digamos ya acá por ejemplo esta es la probabilidad de que de que el reporte indica que el revendedor es un riesgo promedio dado que es un mal riesgo 0,6 y aquí aparecería otra con este problema otro acá acá aparecía otra probabilidad condicional el reporte puede indicar también que el revendedor es un buen riesgo entonces acá podemos poner la probabilidad de que el reporte indique que el revendedor es buen riesgo dado que es mal riesgo entonces acá por ejemplo ya no valdría 0,06 tendría que valer 0,04 ahora sí aquí suponía que me preguntó aquí sí la suma de las probabilidades tienen que dar uno acá 0,9 más 0,06 más 0,04 ahí uno entonces partiendo digamos de este nodo tiene que haber si son tres probabilidades tiene que dar uno para este problema tomando en cuenta el reporte pueden haber acá este tres probabilidades condicionales pero de estas tres solamente nos ha dado la primera aquí sería lo mismo acá también podríamos poner acá la probabilidad de que el reporte indica que es un riesgo promedio dado que proviene de él que es riesgo medio digamos o sea en cada parte que habrían tres probabilidades tres probabilidades esto sería sería así para este problema porque hay porque el reporte puede indicar esas tres situaciones en realidad digamos estos estos tres estos tres eventos a priori digamos entonces aquí esta rama más esta rama más esta rama uno aquí acá en este problema puede haber tres ramas la suma de las tres uno aquí igual hay tres la suma uno la suma uno ya entonces en concreto esta esta probabilidad de que dio como dato cero nueve más cero tres más cero cero cinco este no no necesariamente tiene que dar uno puede que en algún caso de uno digamos pero ya es por ya es por por coincidencia no necesariamente tiene que uno pero acá esta suma de las tres sí ya ya no sé si me explicó la siguiente que me preguntó si le dicen carol carol aguilar que me dice no ahora sí ya la entendí ya ya entonces este entonces no 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 si usted suma cero nueve cero tres cero veinticinco no 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 da más de uno pero no 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 hay que sumar eso lo que hay que sumar es las ramas que van saliendo como este caso mire aquí va saliendo la rama la suma uno salen las ramitas la suma uno y así sucesivamente ya entonces pero bueno esto lo voy a descartar esto no 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 nos ha dado el problema digamos yo acá solamente estoy diciendo que ese reporte puede variar pero acá el reporte está indicando que es un mal riesgo ya estas ramas tampoco existe esto tampoco ya esto no hay pero hay otro problema así si hubiera tres reportes acá pucha el problema sería largo sería largo ya pero bueno como solamente es uno ya es más corto diga pero en el práctico hay un problema así hay un práctico así donde aquí ponen las probabilidades a priori y le da una le da una una pequeña matriz donde le da las probabilidades condicionales hay que colocar en la primera rama la segunda rama la tercera rama primera segunda tercera esas probabilidades condicionales se muestran en una tabla hay un problema en el práctico o sea ese problema es largo digamos largo es un problema tipo examen digamos ya entonces ya tenemos construido nuestro arbolito de de probabilidad ahora lo que hay que calcular acá en este árbol de decisión es lo siguiente calcular la probabilidad actualizada que sería probabilidad de S1 dado 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 M sería porque porque el reporte indica indica donde está el reporte indica que el revendimiento es un mal es un mal riesgo entonces hay que sacar hay que calcular la probabilidad de S1 dado M ya y esto se calcula esta probabilidad se calcula con el teorema de Bayes si probabilidad de S1 dado M probabilidad de S1 dado M sería el producto de esta rama 0.50 por 0.90 dividido entre la suma del producto de todas las ramas entonces eso está acá arriba sería la probabilidad de S1 dado M sería 0.50 por 0.90 ups ahí está y abajo sería la suma del producto de todas las ramas 0.5 por 0.9 más 0.3 por 0.3 0.2 por 0.05 eso se muestra aquí en el denominador ya está ahora la probabilidad de S2 dado M que sería para la segunda estamos actualizando esta de acá por ejemplo esta probabilidad de S2 dado M igual se calcula de acá se multiplica S3 por 0.3 y se divide entre la suma del producto de todas las ramas o sea que este denominador no va a cambiar lo que cambia simplemente es el numerador acá sería 0.3 por 0.3 y ahí abajo es lo mismo y por último esta probabilidad de actualizando probabilidad de S3 dado M igual sale del árbol de probabilidad sería el producto de esta tercera rama dividido entre la suma del producto de todas las ramas o sea 0.20 por 0.05 y abajo es lo mismo el denominador es el mismo para las tres probabilidades condicionales entonces calculen estas probabilidades ya aquí estaría digamos ya actualizado y esta probabilidad se repite lo mismo aquí abajo ya se repite lo mismo malos riesgos probabilidad de S3 dado M probabilidad riesgos medios probabilidad de S3 dado M lo voy borrando y aquí es lo mismo ya a ver entonces lo que calculemos colocamos acá bien este calculen esto a ver saquen su calculator y me dictan cuánto sale yo lo escucho a ver vayan calculando dicen una consulta tengo una duda una duda en el enunciado cuando dice en el enunciado dice la experiencia pasada con con nuevas cuentas muestra que el 30% son malos riesgos 20% riesgos medios y 50% son buenos riesgos ya creo que usted utilizó está utilizando para malos riesgos 0,5 a ver puede ser que me he equivocado compañera es otro enunciado vamos a ver pudiera ser que me he equivocado esto es posible al final nadie es perfecto solamente dio a ver la experiencia pasada con nuevas cuentas muestra que 50% son malos riesgos entonces esa es una rama ¿no ven? en largo de probabilidad malos riesgos 50% estoy yendo bien sigamos lecturando 30% son riesgos medios 30% aquí está 30% riesgos medios estoy yendo bien ahora dice y 20% son buenos riesgos aquí está la última ramita es de buenos riesgos es 20% así sería claro la idea está bien dice que pasa que pensé que era pensé que era el problema número 2 del práctico que nos indicó ah ya no lo que pasa que le cambié para que ustedes se lo hagan pues le cambié ah ya le dicen para que ustedes lo hagan digamos eso yo lo cambié por estrategia y así algunos problemas que yo está en el práctico yo le cambió los datos para que ustedes lo trabajen ya pero este problema es parecido a uno de práctico con datos cambiados ya ok Carol Aguilar perfecto calculen entonces estas probabilidades condicionales estas probabilidades ya cuánto sale cuánto da el primero digamos esta probabilidad actualizada ya actualizada con este nuevo evento de que el revendedor o que el reporte indica que el revendedor es un mal riesgo cuánto va el primero jóvenes 0.99 no da esto en decimal en quebrado 500 dividido entre 501 a ver eso es lo que dice Danitza a ver qué dicen los demás Danitza Romero 9 sobre 11 según Miranda 9 sobre 11 ya tengo dos alternativas a ver otra opción más por ahí 9 sobre 11 dicen 9 sobre 11 ya a ver si es 9 11 permítame a 9 sobre 11 tiene razón su compañera ya y la otra cuánto sale 9 sobre 25 según Miranda cuánto me dijo Miranda 9 sobre 55 dice excelente Miranda y el último 1 sobre 55 según Mariela Valverde está bien bien Mariela Valverde ya entonces estas polídeas actualizadas se van colocando en el arbolito de decisión ya aquí está entonces esto de acá a ver lo voy a sacar porque ya este nos salió 9 sobre 11 está cañón este nos salió 9 sobre 55 avos y este nos salió 1 sobre 55 avos bien entonces pero estas probabilidades se copian acá son las mismas digamos ya está la misma aquí lo he copiado exactamente ahora sí ya están actuales ya está nuestra probabilidad a priori actualizada ahora hay que calcular el valor monetario esperado ya pero pero un detalle antes que me calcule un detalle en el problema que hicimos el día miércoles esa investigación de mercado no tenía o sea no 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 tenía un valor ya en cambio acá o sea el problema es condiciones el problema que no 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 tiene ningún monto de desembolso pero esa prueba de mercado con seguridad que en la vida real cuesta plata porque la semana de investigación de mercado es con plata pues no tiene un cierto uno deroga un cierto monto acá por ejemplo para hacer esta investigación de crédito esto cuesta mil dólares entonces esos mil dólares hay que tomarlo en cuenta pueden tomarlo en cuenta aquí al final a estos restales digamos restales a ver permítanme alguien está hablando voy a lo voy a lo voy a yo si tercero está haciendo su negocio turbio ahí lo vamos a silenciar para que siga negociando ya entonces le estaba yo diciendo que esos mil dólares que cuesta este cuesta aquí se puede no considere que antes de tomar una decisión el fabricante de escrito en el punto donde pagó mil dólares por una investigación de crédito entonces esos mil lo pueden colocar aquí al final o si no abajito del nodo de probabilidad yo lo he puesto aquí abajito pero se lo puede poner también aquí al final sale lo mismo pero como siempre lo hemos puesto abajito acá abajo negativo porque es un desembolso acá lo mismo le pongo negativo porque eso es lo que cuesta pues no ese reporte no es gratis en realidad en esta vida nada es gratis ya ahora sí ya estamos tomando en cuenta esos mil dólares que estaba encerrado ya bien calculen ahora ustedes el valor monetario esperado de la primera alternativa multipliquen nueve once avos por menos treinta mil más nueve cincuenta y cinco avos por veinticinco mil más uno cincuenta y cinco avos por cincuenta mil ¿cuánto sale el valor monetario esperado? menos diecinueve punto cincuenta y cuatro ¿seguro? a ver Carol según Carol menos diecinueve mil quinientos cuarenta y cinco ah eso es diferente no eso es diferente según Mariela menos diecinueve mil a ver a ver ¿qué dicen los demás jóvenes? a ver alguien más para que usemos información menos diecinueve nueve mil quinientos cuarenta y cinco coma cuarenta y cinco mire hay tres tres respuestas ahí aquí aquí le vamos a hacer ¿cuál vamos a tomar? a ver alguien más que alguien más que diga y tomamos la moda la que más se repite ¿cuánto? menos diecinueve mil quinientos cuarenta y cinco coma cuarenta y cinco bien Mariela Valverde eso sale ya negativo ¿no es? sí ya entonces este valor es negativo acá hay un desembolso de mil dólares entonces esto hay que sumarlo ¿no? hay que sumarlo y acá tenemos un monto resultante ¿cuánto es el monto resultante? veinte mil ¿no es? veinte mil quinientos ya está ese es el monto resultante claro no salió negativo por este monto de treinta mil bueno si esto hubiera sido un poquito menos qué sé yo unos diez mil de repente no hubiera salido positivo pero en este caso este acá hay una pérdida de treinta mil dólares entonces acá por ejemplo como es negativo negativo aumentó aumentó acá este valor y aquí abajo esto va a salir cero porque esto como las ganancias son no hay ganancia ni pérdida es cero aquí es cero digamos ¿no? cero es serapio permítame ¿qué es lo que estoy diciendo acá? ya no tengo que este de acá tengo que ya ahora acá sería entonces sacar un monto resultante pues ¿no? cero menos mil el monto resultante sería menos mil menos mil ya está ahora ahora ¿qué hay que hacer? hay que tomar aquella decisión que presente la ganancia esperada más alta en este caso como son pérdidas donde haya menos pérdidas ¿dónde hay menos pérdidas? aquí no abrir crédito entonces elegimos esta opción y esta abrir crédito lo descartamos le ponemos dos líneas oblicuas ahí indicando que esto está descartado y como como la mejor alternativa es no abrir crédito esto menos mil se lo coloca acá encima del nodo de decisión y ya está concluido el ejercicio solamente hay que concluirlo acá colocamos esto lo voy a borrar ya solamente para explicarles de dónde salía entonces la conclusión final decimos ¿no? conclusión la mejor alternativa es de su dos ya no abrir crédito ¿por qué presenta la ganancia esperada más alta? en realidad digamos presenta donde hay menos pérdidas en este caso ya está resuelto este problema bien parece que se nos fue el tiempo ya ¿hay alguna pregunta antes que nos despidamos? dicen disculpe no le escucho nada hable más fuerte por favor no quería saber de dónde salió los dos mil en la no lo veo su ejercicio a ver yo si tercero abre un poquito más fuerte de dónde salió los dos mil creo que es dicen voy a compartir pantalla para que me muestre dónde cuál su micrófono tiene poco volumen yo si dele más volumen ya a ver dónde dónde dice yo si esos mil los mil estos mil de acá sí el de arriba este de aquí este de acá no le dicen el que está encerrado en un cuadrado rojo ah ya ya perfecto pero no es dos mil es veinte mil ya entonces este ese reporte yo si cuesta mil dólares entonces es un desembolso acá lo pongo negativo ya ahora como ya hemos calculado las probabilidades ya como ya hemos actualizado las probabilidades entonces usted calcula el valor monetario esperado multiplica usted nueve once por menos treinta mil más nueve cincuenta y cinco avos por veinticinco mil más uno cincuenta y cinco avos por cincuenta mil y eso a usted le va a salir un monto negativo según su compañero sale menos diecinueve mil quinto treinta y cinco punto cuarenta y cinco entonces lo que hay que hacer ahora es sacar un monto resultante usted tiene que sumar estos diecinueve mil y pico con estos mil entonces como son amos negativos la suma me sale menos veinte mil quinientos cuarenta y cinco punto cuarenta y cinco entonces ¿de dónde sale? sale de sumar esta este valor monetario esperado con con este desembolso esto es lo que cuesta hacer la investigación de crédito sería así yo si no sé si me explico si ah ya le dicen gracias dele volumen a tu micrófono yo si apenas la escucho o será que yo estoy metido menos sordo aparte de ciego aparte de ciego sordo gracias le dije ah ya no si gracias si si ya la escuché yo dice ¿podría bajarlo a largo de tu habilidad por favor? vamos a irle por acá este lo puedo hacer más chico para que para que se vea también este completo digamos permítame permítame sirve le voy a esa otra flecha lo contó la licen ya ahí está sirve ya le hice muchas gracias ok ya bien entonces este él él